El Instituto sobre Alcoholismo y Fármacodependencia reanudará a partir del jueves 7 de octubre los servicios que permanecían suspendidos en seis centros de atención integral en drogas, uno de esos ubicado en Pérez Celedón. Está en Barrio Valverde, en San Isidro del General, con horario de atención de lunes a viernes de 7 de la mañana a 5 de la tarde. La interrupción de estos servicios se dio desde el pasado 30 de abril debido al recorte en el contenido presupuestario establecido en la Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos. La atención que se brinda en cada uno de los CAIDEL y AFA es integral y especializada. Tan solo para el año 2019 se brindaron un total de 28.419 atenciones en todo el país y en el 2020, a pesar de las condiciones adversas derivadas de la pandemia por COVID-19, se lograron 26.656. De acuerdo con Oswaldo Aguirre, director general del IAFA, están sumamente agradecidos por el buen trámite realizado por el Ministerio de Salud, el Ministerio de Hacienda y Presidencia, para la disposición también de los diputados para aprobar este presupuesto necesario para retomar los servicios en estas comunidades. Los servicios que se retoman son de atención ambulatoria en las disciplinas de medicina, psicología y trabajo social, y responden a las necesidades específicas de cada una de las comunidades, las cuales comparten condiciones similares, caracterizadas por grandes distancias entre los distintos distritos, vulnerabilidad socioeconómica, desempleo, dificultad en el acceso a transporte público y otros. En caso de que una persona requiera mayor información, puede llamar a la línea gratuita 800 IAFA 800.